Bienvenidos chavales, el caramelo y estamos en RAF Estamos por aquí con la grumete, aunque puede haber sido timonel Kirsa Moonlight En fin, ya hemos luteado bastante esa isla, ya se nos han roto el tema de los picos Mira como se ha desgastado el tema del anzuelo de chatarra La palmera esta ha crecido bastante, pero no se si ya se puede coger Le he pegado un par de echazos y no me ha dado nada, así que de momento voy a esperar No va a ser que me la carga, así que nada, de momento a esperar Hemos elevado anclas, vamos en dirección... Si, vamos en buena dirección realmente, necesitamos madera, vale, por eso hemos tenido que irnos Porque no tenemos nada, vale, tenemos ya un lingote de metal Lo pongo, ah, no puedo poner el lingote de metal ¿Tienes tú más lingotes? Encima Toma, para ataquearlos o algo Vale, lo siguiente va a ser arena, porque hemos conseguido como veis 14 de arena en este caso Con esto lo que vamos a hacer va a ser el cristal, con el cristal vamos a tener que... Que investigarlo, cuando lo investiguemos haremos más cositas Como por ejemplo la de salinizadora grande Que cuando tengamos eso ya vamos a quitar, digamos, los problemas de beber, vale Los problemas de agua potable Esto por aquí, por aquí Vale, lo que me encantaría hacer sería sí o sí El tema de... A ver la olla, vale, la olla es para preparar cositas Vale, ahí hay un barril, a ver si puedo cogerlo Pasa que tengo el gancho, el gancho malo Yo también, además estoy en la mierda Llego... Sí, sí Necesito una tabla más Vale, yo creo que con usted ya tengo Ah, bueno, ya está, ya está, sí Vale Mira, justo se me ha roto y hago el grande Perfecto Hácelo para ti, vale, yo tengo este ya... Mire... Lo iré haciendo poquito a poco La gaviota se ha pirado La gaviota Bueno, va quedando cositas Colocamos tabla, claro que si no hay tabla pues esto no se calienta Lo que os lo he dicho, no sé si la palmera está crecida del todo Es que le pega un par de hachazos y no me ha dado nada Digo, pues no estará hecha Kirsa, ¿qué te ahogas? Ya lo sé Vale, hemos conseguido cristal Investigamos Vale, isla delante, vale Tienes que irse delante tuya Venga, que voy a joder No, no, era el barril, era el barril Barrilito obtenido Colocamos tablas Vale Vale Vamos a ver El cristal Investigamos Y esto nos da Vale, la destilada Desalinizadora No sé Estoy sesionado con destilería Vale, pues ya tenemos la destiladora Destiladora Yo beberé agua cuando me dé la gana, vale Esto por aquí Cogemos este plástico y este madero Esto, listo ¡Eh! ¡Cabro! Una, dos Vale Y además con el lanza de metal, eh Así muy bien Kirsa Buena lanza fábrica, compañera Metamos cuatro cristales Plástico y tablas, vale Para la destiladora esta Pero esto se hace fácil, según veo Se hace bastante fácilmente Venga, y en toda la frente me ha mordido Me cago, ¿entiendes? Luego cuando vuelvo a casa Y esas marcas me mordisco Digo, no, es un tiburón Ya, claro, un tiburón Sí, sí Un tiburón Tiburón, ¿dónde? ¿Eh? ¿Dónde que yo lo vea? Esto por aquí De hecho necesitamos Más cristales Tenemos de momento dos O uno No sé cuándo tengo A ver Uno solo Sí, el que tengo encima Vale Deberíamos hacer más hornos, yo creo Para hacer esto más rápido ¿Puedes hacer más hornos? ¿Altos hornos o parrillas? No, altos hornos Sí Vale ¿O lo coges tú? Lo coges si quieres Venga, cógelo Vale, voy para allá ¡Yepa! No sé si yo le voy a estar Ahí está ¿No estaban ahí? Los gastaste No, no Tenemos Vale Uno ¿Veis que se hace muy rápido? Pero claro, necesitamos muchos más Tres, toma Una, dos, tres Creo que había algo No, pero no está Deuro, corre ¡Corre! Oh, me ha tirado ¿Me ha bajado? Ojo, que rápido Qué rápido, ¿no? O sea, claro Ahora que tenemos un montón de cositas Pues Vale, ahora Nos metemos en esta islita Ya veo ya Fuera Fuera ¡Yepa! No llego, ¿no? ¡Ah! ¡Qué pena! No llego Vale, pues Echamos anclas Yo voy ahí ya Ancla, pues está Sí, yo también A ver si nos encontramos algo A ver si nos encontramos Alguna cajita así chula de esas Con bastantes materiales Yo creo que no Yo creo que el nuestro de la barca Tiene que crecer más, ¿eh? Sí, porque todavía no tiene ni coco siquiera Perfecto Tendremos que matar primero a este dicho ¿Al tiburón? Sí, porque a mí me está dejando en la mierda Tendremos que matar entonces Lo bueno es que tenemos las lanzas buenas Sí, no No será muy difícil A ver Perfecto Madre mía ¡Qué poder! ¡Por Dios! ¿Tablas cuántas tengo? 15 Lo bueno es que se cogen rápidamente Siempre y cuando encontremos una Una isla, claro Pero sí, tenemos que empezar a ampliar todo ¿Vale? Todo el tema de... Vale, aquí tenemos una cajita Aquí esto tiene Perdón Flor negra ¡Uy! Muchas tablas Chatarra, bisagras Perfecto ¿Se puede transformar en color? Paso No quiero esto Venga, venga Dame materiales Dame cositas Dame todo lo que tengas Vale Sí, pues voy para allá Me prendo más cositas ¡Uepa! Perdón La gaviota, coño Le digo perdón a la gaviota ¡Uy! Perdón, señora Perdón, oye Vale, pues... Semillas Semillas Ah, este es el tema flores Flores nada Esto por aquí Vale Tema hojas Las stackeo Me las llevo Pongo madera Vale, no Vale, y ahora matamos al pavo Este, sí ¿Cómo va el cristal? Solo tengo uno Le he pegado, ¿vale? Ah, solo tengo dos What the fuck Ah, porque has puesto metal Tenemos que haber puesto... Porque no tengo arena Ah, pues lo hubiera puesto yo No sabía cuánto iba a tardar Es que esto tarda... El metal tarda un día Vale, eh... Estoy a uno Voy Estoy a un golpe Vete, vete ¿Dónde estás, viejo amigo? Vale, estoy Vale Vale, le he pegado Ahí la mino Le he pegado tres, ¿vale? Vamos a comprueba Bueno, claro Tampoco sabemos cuánto... Cuánto le hemos pegado He vuelto a pegar otra Dos Tres Vale, he vuelto a pegar otras tres Vale Oxígeno Vale Cuatro Dos Dos A ver, supongo que se matará Antes O esos perros La verdad Toma, ya está Ah, pues le hemos matado mucho más fácil, ¿eh? Ya la mata ¡Que empiece el farmeo! Vale Voy yo para aquí Vale, pues voy a aprovechar Mientras Vale El lingote de metal ya se ha hecho Perfecto Metemos esto aquí a tope de madera ¿Tengo madera? Sí Vale, pues con estos dos últimos Vamos a hacer ya sí o sí El tema de... ¿Se ha hecho la palmera? No, para mí todavía está mustia, tío Qué raro Qué raro, bro Qué raro Perfecto Vale Aquí podríamos ponerlo también Pero bueno Me lo llevo Agüita Lista Pero sí Luego ya quitamos la parrilla Y aquí ponemos Nunca encuentro arena, tío Tiene que ser en el arrecife Venga, ven Vente Por aquí hay piedra Aquí debajo mío hay piedra Más piedra Chatarra Si aquí he estado Pues por aquí Busca por aquí En el momento Sí, el farme ha notado eso Belute ha notado eso Que estará todo ¡Ale, hop! Ahí va Lo siento mucho, gaviotilla Venga, más plumitas Vale, ya tenemos Tenemos el cristal Tiene el cristal Tenemos Esto por aquí Vale, faltan las tablas ¿No hay tablas? Sí que tablas Perfecto Tenemos la Destiladora Voy a decir así, la verdad Que no me sale Desalinizadora Pues sí, claro Después lo he intentado Ocho veces Quitamos esto Esta Yo creo que también Vamos a quitar también, sí Esto de Esta botellita Que me la encontré por ahí También la quitamos Ahora es que no se vale para nada Y esto Vamos a ponerlo justo Así Esto es muy fácil, ¿vale? Porque esto ya lo probamos una vez Metemos un montón de agua ¿Veis? Simplemente sin meter nada Pues Ya estaría, bro Ahora a esperar que Toda esa agua se venga aquí Y lo bueno de esto Es que tú puedes ir cogiendo Con la taza Agua de aquí, ¿vale? Mientras se va llenando más y más A ver si que está perfecto Vale, lo siguiente van a ser Más baúles Sí o sí Baúles Que eran aquí Vale, cuerda Chatarra y tablas Lo malo va a ser la Ah, tengo Más o menos Chatarra, perdón Chatarra Algo tengo yo de chatarra 13 No, tengo tengo Aquí hay bastante más Vale, otro baúl Este vamos a colocarlo Creo que Voy a quitar el pequeño, ¿eh? ¿Puedes coger la cosa del pequeño? Y lo pongo aquí Y lo muevo Vale, pues lo tiro, ¿vale? Y ahora lo cogemos todo Vale Vale, ese es el baúl pequeño Y... Perfecto Bueno, tenemos que meter cositas aquí ¿Esto qué es? Ah, compota de frutos Vale, coge todas las casillas que haya Y... Para dentro ¿Cómo está esto? Perfecto ¿Ahora hay que cocinado? Ah, no tengo espacio Vale, está todo el ojo de macho ¿A qué estoy leando? Ay, me estoy poniendo nervioso Segundito Vale Vale Semillas Tendremos que hacer más de todas maneras, ¿eh? Esto fuera Vale Vale, el pequeño para la comida, ¿vale? Si quieres Comida o... Sí Sí O semillas Y tal, ¿vale? Vale, voy poniéndolo O semillas de jala Sí Vale Es que este árbol no crece, tío A ver si es que hay que echarle agua o algo, ¿eh? Mira, tenemos agüita aquí Ya podemos ver libremente Y además Se puede ver bastante Mira, tú has cogido, yo también Y mientras se puede ir llenando, ¿sabes? Se puede llenar bastante más Ya está Qué rico, oye Perfecto Hombre, que sí, mucho mejor Ya ves Es que puedes ver y llenarte entero si quieres, ¿ah? Lo rellenas de puntos Vale, hemos hecho el ancla aquí, ¿verdad? Sí Vale, siguiente objetivo Me gustaría hacer el barco más grande, yo creo, ¿eh? Pues sí, porque es millo, no vuelve de la isla No, es que es muy, claro Como va a volver, no tiene barco Ay Qué inútil Pero vamos a empezar Ve a quitar el ancla, ¿vale? Necesitamos ya conseguirte más madera y todo eso Vale, esto va para allá Igual encallamos, tú Levamos el ancla Vale, vamos saliendo Sí Perfecto ¿Cómo va el aire? Perfectamente Vale, estamos encallando Por favor, no encalles ¿Qué suena? ¿La cocina? Suena el... Ah, puede ser esto, ya está Nada, era una cosa que estaba colisionando Esto me voy a comer Me quita mi mierda encima Vale, he quedado cinco de tiburón ahí sin hacerle, ¿vale? Donde la comida Y la parrilla básica y todo esto... Ya veré qué hago con eso Esto aquí Estamos chocando Perfecto Hemos encallado perfectamente ¿Para dónde va el aire? Vamos ¿Cómo salimos para allá? Hostias No sé si estamos saliendo, ¿eh? A ver Estamos encalladísimos, la verdad Ah, es que acá es la dirección del viento Ah, no, no, está igual Estamos encalladísimos, Kirsa ¿Y qué hacemos? No sé Mover la isla No sé No tengo ni idea, ¿eh? Nunca me ha pasado esto La ancla está para arriba, ¿verdad? Si va a estar aquí la ancla... Vale, sí, sí ¡Ay, madre mía! ¡Que estamos encallados, primo! ¡Estamos encallados! No sabemos qué hacer Empuga, empuga Vale, te voy a poner los cojones, tú ¡Qué asqueroso! ¡Ahí está, ahí está! Perfecto, perfecto Perfecto ¡Perfecto, vámonos! Y ahora para allá Espérate que así vamos al blanco ya otra vez No, no, no De momento va Viento en popa Hostia, es que vaya petróleo lo que había aquí, ¿sabes? No me extraña Ya está, ya está Ahora sí que sí, por fin La arena Vale Perfecto Tienes tú los cristales, ¿verdad? Lo estás cogiendo tú, ¿verdad? Sí Vale, ponlos ahí si quieres en la caja rojo Pues necesitamos madera ¿Esto cómo va? ¿Se hace ya o no? ¡Ah, ahora sí me da! Mira, ahora sí me da Vale, ahora sí me da Bueno, además bastante, ¿eh? Me ha dado cinco Está bastante bien Semilla de palmera Y además te da más semillitas Perfecto Pues deberíamos poner un par de ellas Vale, parece que tarda Pero sí, vamos a tener que ampliar muchísimo todo esto Con cartaza, perfecto Perfecto Fuera Y aquí vamos a beber No, de momento va perfecto Vale, pues lo... Yo creo que en el siguiente capítulo Empezaremos ya con la barquita Vale, arriba sí que está, ¿verdad? Sí, sí que está Voy a pensar Eh... Sí, podríamos hacerlo esto más grande Incluso dos plantas Sí, vamos a hacerlo dos plantas Sí Dos plantas y arriba el tema de, yo qué sé La... Uf, no sé la verdad Pero sí Lo malo vamos a necesitar bastante madera ¿Cómo se hace el macetero? Vamos a hacer otro Este macetero Vale Clavos, bisagra, cuerda y tablas Clavo ¡Eh! ¡Asqueroso! Hostia, que rápido has roto tú Vale, he vuelto a dar ¿Vas roto? Sí Poco, poco A ver Aperto tonera Eh... Perfecto Vale, esto es plástico que hay de sobra Vamos a ver las esquinas Si las esquinas están perfectas, ¿no? Sí, perfecto Vale, pues perfecto Nos alejamos de esa isla Y vamos a intentar hacer... Venga, vamos a hacer el tema del barco Habíamos dicho Yo voy recogiendo tablas, no te preocupes Vale, yo creo que con una de estas Ah, vale, mira Yo creo que con una de estas Sí Sí, lo podemos poner en un lateral Ah, pero tiene que estar colocado en el pared Vale Vale Tiene que estar colocado en la pared ¡Ay, que me tiras! Vale, ya ves las opciones que te da esta a nivel de... Ah, vaya de cuerdas Cuerdas Vale Cimientos blindados ¡Ah! ¡Qué bueno! Bueno, eso es complicado realmente, eh Son con metal Tiene un barril Voy Dos Voy yo por el de la derecha Perfecto, el de la derecha ¿Tienes tú el otro? Voy Uy, ha cambiado el rumbo, tú Bueno, pillo, pillo Buena Perfecto Vale, sí, que hemos colocado en la arena Pues sí, yo creo que vamos a hacer A ver que yo vea la estructura Este tú el tiburón por aquí Pasándose por delante, tú ¡Ay, tormenta, hermano! Vale, otra isla de frente, eh Otra isla de frente, perfecto Esto, vale Vale, los cimientos son para... ¿Suelos de madera? Vale Son para las esquinas Yo se lo pondría simplemente en las esquinas y ya está Porque claro, los tiburones solo atacan las esquinas Bueno, claro Si le ponemos los cimientos blindados en las esquinas ¿El tiburón no ataca o qué? No sé, igual ataca al medio No lo sé, la verdad Qué raro Vale, estos son para las esquinas Vamos a hacer la escalerita Pasé que no tenemos espacio, tío Vale, tenemos clavos y madera ¿Tienes madera? Ocho Vale, pues dame si puedes Perfecto, gracias Clavos Tenemos clavos Ahí vamos a hacer un macetero Si no tenemos espacio, es tontería ¡Hala! Todos los hechos que hay aquí, tú Madre mía, sí que llegará el lector a lo lejos, eh Espérate que lo cojo los dos, tú Los dos voy a coger Mírselo Vamos ahí Madre mía El pedazo de sorpresón aquí tope Lo dicho Escalerita Escalera Creo que aquí Sí, aquí sí Igual no era buena idea esto, eh Aquí en esta posición Ya tenemos que hacer el suelo En vez de esto Suelo elevado A ver, ¿cómo es esto? Ah, no, parece que no me gusta Suelo de madera Este Pilar de madera Pilar medio Este A ver, ¿podemos ponerlo en el medio? No Aquí Es que aquí debería Ah, claro No tengo cablos Cablos, yo digo Clavos No tengo cablos, primo Eh, la isla ¿Me acercamos? Sí, vale Y demás, fíjate Con ese Con el que cojamos aquí en esta isla Tengo madera y tal Vale, sería perfecto Vale, pues voy yo hacia la isla si querés, ¿vale? Vamos a pedir a comer primero No tengo nada Sí, vale, pues esto El camino ¡Opale! Vamos a hacer que el carro nace este Con el amigo Vale, perfecto Vale, pues La comida que pillemos Uy, además bastante cositas Perfecto Tiene mango y todo eso Ah, ¿esto qué es? Vale, semilla de mango Bueno, da igual Las semillas las quedo Venga, la maderita Maderita Uy, mi ¿Has hecho algo? Eh, ponele el Crisán, mueve la vela Para la derecha Que se va Pi, pi, ri, pi No, no, pone hacia la derecha La vela Hacia la derecha Sí, porque No ves que me Nos estamos yendo Bueno, te estás yendo Me has dicho Sería un esmo 2.0 Abandonar a alguien Una isla de nuevo Eh, parrilla del Esto voy a tirarlo ya Aquí les ha caído algo Pero bueno, vamos a dejar Esto que es Semilla de mango Venga, la pillo Ahí va Dale, Kirsa Vale Voy para allá Voy con Veinti algo de madera ¿Vale? Espera, que tiro la caña Sin que irse Ha quedado aquí Oh, mamá Buqueada No sé dónde está Se ha quedado bugueada Debajo del barco Oh, qué dices Creo que está aquí, está aquí ¿Es esto? Es esto, sí, es esto Lo he pillado Ah, no, no lo he pillado Porque no tengo espacio Espérate ¿Lo has pillado? No, no, vale, voy yo Puto tiburón de los cojones Voy a pillar Devuelve Vale, bien también Compañero Vale, vamos a poner ahora metal ¿Vale? Porque creo que ya con esto Es suficiente Vale, no, pues espérate Que tengo que poner yo Tarde, sorry Joder Es que no me has dado Ni dos segundos Sí, rápido Tengo que poner plactón Desde hace un rato Pero no te digo nada Porque quieres hacerlo del cristal Sí, pero ya está Porque no me gusta ver las cosas Sin hacer nada, ¿sabes? Vale, ahí Tenemos dos ¿Dónde va el viento? Para allá Para allá, compañero ¿Dónde está la caña? Toma Te la tiro aquí Está casi rota, eh Hay que tener cuidado Ya, ya lo sé Pero no está rota, compañero Esa la actitud Vale Ya que se ha ido la mierda esta Ah, es lo que he ido Vale, hop Vale, hop Vale, pues Para aquí, listo Vale Sigue haciendo Las torturitas ¿Vale? Vale Suelo de madera Perfecto Así, así, así Que bonita por aquí Es chalao Ay, que se ajoga la pobre Es que estamos los dos malos Se escucha para ahí No me olvides Tú Se escucha para ahí toser Ah, no Uy, guapo Eras tú Bebiendo No No, yo no he tosido Me refiero en el juego Ah, vale, vale No, pero yo no Vale, vale Pensaba que estaba Era tú Vale, ya podéis poner el plasto Vale, vale Madrita Además que me muteo Cuando voy a toser Sí, sí Porque parece que me estoy Muriendo Sí, yo igual Vale Perfecto Tengo seis cristales ¿Vale? Yo tengo más Yo tengo más cristales aquí Eh, más para hacer Y voy a tirar la parrilla básica Yo creo Sí No te preocupes Esto no se va a desaprovechar Está buena Eh, qué guay Cómo se hace eso Vale, tenemos que hacer De momento No lo sé Ahora me pondré a pensar ¿Esto qué es? Un cuenco de buena calidad No sé para qué es eso, ¿verdad? Vale Yo estoy con lo de arriba Mira a ver tú Qué hace falta hacer y tal ¿Vale? De momento necesitamos Mucha madera, tú Eh Cuenco de buena calidad Lo mejor es para llenar Las cosas estas Mira, detenemos La plasta vegetal No sé Perfecto Dos Es que sin madera Me limita mucho La función, la verdad Y otro macetero Si podríamos hacerlo Pero, yo qué sé Esperar a que este se haga Es bastante complicado, ¿sabes? La madera es un problema La madera es un problema gordo ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuatro de madera cada bloque? Sí Cuatro de madera cada fucking bloque ¡Madre, meto la madera acá! ¡Voy para allá! Vale, yo no Toma Vale, entiendo Entienda, entienda Vale, pues la desalinizadora Sí La desilería ¿Tú tan grande? Sí Porque cuando tienes ya la botella de agua Que yo me la acabo de coger Te llena toda la desalinizadora y parte de otra Hostia, me voy a poner un bocadito Vale, entonces tienes un montón de agua Ah, vale, digamos agua portable Claro Para no tener que estar viniendo cada vez con la taza La botellita Básicamente He puesto ahí el placton este Los cojones, ¿vale? Las semillas Las quedo todas Esto lo voy a comer yo ahora Para quitarlo en medio Sobre todo el agüita Que me ha quedado ¡Ay! No hay más agua Vale ¡Eh! Baril Baril nunca se se aprovecha ¡Lleva! Mira, ya tienes Es más Me he hecho el lombito hasta la botella Mira Ah, qué chula El agua potable es muy importante Cuando estás en medio del océano Pues la verdad es que sí ¡Eh! Pero bueno ¡Hija puta! Aquí doctor Ven aquí No, no, no Sí, ahora sí ¿Ahora sí? Pues a lo que ya Perdón Pasa que no sé El tema este de poder beber así Tranquilamente Me mola mucho Y es que fíjate Lo que se puede beber un montón, ¿eh? Lo vamos a llenar Sí, la botella está genial Ahora te hago una No, y la destilería está en sí, ¿sabes? Sí, sí Vale, me he quedado otra vez sin madera Por colocar eso ahí Vale Piedras fuera Vale Ah, bueno Ya que lo hemos matado Voy a aprovechar un poquito Para farmear maderita En verdad es complicado, ¿eh? No quería decirlo Pero es complicado Todo el tema de sobrevivir así Claro, porque a veces Necesitamos mucho más cosas Para ir ampliando Y hacer, digamos Cosas más automatizadas Vale, playa al fondo derecha Bueno, al fondo Esa va a ser buena Para la madera Vamos bien, ¿no? Sí, vamos bien Lo he hecho Yo creo que para el siguiente capítulo Intentaremos hacer el tema del receptor O si no, el tema de la barca, ¿vale? Igual hacemos el tema de la barca No lo sé ¿Cuánto tenemos? De madera tengo ocho Claro, aquí necesitamos espacios Sí o sí Voy a ir cociendo esto Vamos bien, ¿verdad? Para la isla Vale, me voy a cogerlo todo Soy como flipper, tú Las islas son buenas, tío Por el tema de farmeo de madera y todo eso Fíjate, poco a poco La barquita está cogiendo Está cogiendo forma Ah, cala, ahí no puedo Porque necesito poner Quédate con mi botella Porque ya me he hecho yo otra Vale No sé, dalo un regalo ¡Woohoo! Un regalito Para que luego Me digas que me defiendes Si es que... Espérate Aquí La madera Ahí estás Nada, se aprovechó Ay, ya, ¿qué dices? Se me ha caído Me he caído de arriba Sí, porque sí A ver Ah, no, me he caído No sé Vale, he confundido Vale, voy a quitar El trozo de madera, yo creo ¿Esto no puedo quitarlo? Sí, sí puedo ¿Tengo espacio? Sí ¿Vale, macho? Vale Ahí está Ahora sí Vamos a quitar esto de aquí ¿Cómo está esto? Está bien Hostia Pues si hay uno por atrás Voy yo, voy yo Nos estamos alejando de la isla ¿Eh? Cuidado Vale ¡Yepa! Vale, perfecto La botella Fuera Tengo madera Vale, tengo algo de madera Vale, ahora lo veo Y otro de frente No, por debajo no A ver, está ahí Vale Como lo viento Uf, es que vamos en contradilección Sí, yo creo que sí Que nos acercamos Perfecto Allí hay bastantes tablas Vale Vale, aquí creo que podría ir La segunda ¿Plumas? ¿Plumas? No sé, igual A ver, sí que tiene que dar Por cojones Tiene que empezar a dar eso Pero no sé Bueno, de todas maneras Bueno, de todas maneras Las plumas nos valen también Para investigar Sí Vale, nos dan un pincelillo Perfecto Brocha Una maca Vale Uf No vamos a... Las flechas de metal Ah, bueno Para investigar Por lo menos sí Claro, las flechas serán para eso Para el tema... O sea, perdón Las plumas serán para temas Flechas y todo eso Vale, no sé si llegaremos a esa isla ¿Eh? Lo he hecho Para la siguiente pondré Seguramente tema de... Perdón, perdón Vamos a poner el salitre este ¿Cómo se llama? Ahí está No sé Luego ya veremos ¿Qué te parecería a ti Que irse a poner arriba? Para una segunda planta ¿Y qué ponemos arriba? Eh... Tema cofres Yo metería todo ahí arriba ¿Arriba? Sí Y las cosas que haya que hacer abajo Vale, también es cierto Que tema de... Bueno, sí Incluso abajo Ponemos una hilera de tres De palmeras, ¿sabes? Claro Tres maceteros grandes Abajo tema Recolectar Y hacer Y cocinar Y todo eso Y arriba te macofres Vale ¿Era extra con que era? ¿Vamos a hacer la bisagra? Con metal De todas maneras tienes una en el otro No ¿Me he hecho tarra? ¿Tienes una en el otro? ¿Bisagra? Sí No la veo Ah Ah, pues no la veía Vale Cuerda Sí Eh... Fai, de esa isla nos vamos Vamos a la siguiente ¿Dónde va el viento? Vale Más o menos vamos para allá Vale, sí podemos coger ese cofre Que está... O sea, ese barril Que está a la derecha Vamos a intentar Sí Sí, sí, sí Sí, porque además Nos estamos más o menos acercando Ok, lo tengo Vamos a acertero Vale, pues ojito Porque se viene algo muy chido ¿Vale? Uf, como es chido De 1 al 10, ¿cuánto? Una placa base para poder aprender Uf, perfecto ¿Cómo lo has hecho? Para que la gente lo sepa Y yo también Con lingote de cobre Lo investigamos Ah, vale Y se investiga la placa base No lo hemos hecho todavía Vale Tenemos que hacer la placa base Investigarla Y luego ya nos dará para hacer el receptor Vale Hostia, el puto ¿Cuándo nos cogen eso? Vamos a ir viendo Cómo se hace la placa base Vale Aquí la tenemos Vale Necesitamos dos lingotes de cobre Ahí va Unos de plasta vegetal Y dos de plástico O sea que es muy fácil ¿Vale? ¿Eso para la placa base? Eso para la placa base Que tenemos que investigar Para que nos dé La posibilidad De hacer un receptor Vale Para prenderlo Vaya Vale El viento base ya Que justo también ahí Da hacia una islita Perfecto Vale Pues vamos a ir quedando por aquí Este no sé cuál es Creo que es el cuarto Quinto capítulo Así que nada Mi gente Para el siguiente Tenemos que farmear Un poco más de madera ¿Vale? Cuando farmemos Un poco más de madera Pues intentaremos Hacer bien toda la barca ¿Vale? Que todo sea simétrico Todo eso Que al momento No sé Es un poco extraña La barca así Pero bueno Lo he dicho Un placer Un buen hacer En el siguiente capítulo Adiós Un poco más de madera Gracias.